San Pancho Noticias Se quema terreno baldío en Boulevard Juventino Rosas, vecinos comentan que siempre dejan crecer mucho la hierba en ese lugar, y siempre hay mucha basura. Afortunadamente, los bomberos voluntarios, ya tienen todo bajo control. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los bomberos voluntarios, ya tienen todo bajo control. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete ahora a nuestras redes sociales para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón! San Pancho Noticias